Vamos a ver la selección de Japón y aquí vamos con estos primeros 90 minutos de Estados Unidos en este torneo. Usted sabe que viene de ser campeona de la Copa Oro Femenina en su primera edición organizada por la CONCACAF, que dejó algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Por ahora y solo por ahora es dirigida esta selección por una entrenadora interina. Llega a Japón por primera vez. Gol. 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 De Japón Kiko Seike y esta corrida magnífica con el remate cruzado. Ustedes dirán, se agarra mal parada a la arquera Lissaner. Lo cierto es que antes del minuto de juego, gana Japón. Increíble la jugada de donde viene, porque está en una zona donde está defendiendo el cuadro de Japón y es un pase muy largo. Agarra muy mal parada la defensiva, principalmente a Naishwonger. Ha llegado la del gol y otra que también estuvo cerca. Creo que es un estilo efectivo que tiene Japón para jugar. Aquí va Swanson, Naishwonger. Pelota larga, cruzada para Rodman, que llega primero el remate por afuera. Dice que salió de morilla, pero no. Será saque de del arco. Buena corrida de Naishwonger. Qué velocidad muestra, ¿no? También ahí Gina por aquel costado la número 3 y el balón es perfecto ahí para la llegada por el otro costado. ¿Llega desde arriba de un palco de alguien que tiene el panorama global o llega desde Londres? Más lejos, sí. ¿Sí? Me parece. Le dejan la pelota a Alex Morgan rodeada de 3. Buena esta para Jogan, pero le queda la zurda. Qué buen balón metido para Swanson. Va Swanson por el empate. Tiene la raya, sacó la pelota. Morilla se salva a Japón. Ahí queda en posición de gol, se desmarca. Busca el remate y fue Morilla la que salió. El primer control es precioso, ¿eh? Con la pierna izquierda porque eso le ayuda a poder liberarse de las dos defensas que las tenía ahí pegaditas. Llega Swanson, tirada por izquierda. Vino el centro, bueno para el empate. Arriba y afuera. Alex Morgan había sido bueno el frentazo aquí de... Sí, pero... Para mí no fue nada bueno. No, no, no. Era para meterlo a gol. Era para tirarlo al primer poste y mete el cabezazo hacia el segundo poste. Creo que se equivoca. Sí, estoy de acuerdo. La posición es muy bien, pero justo va al balón donde está la densidad de jugadoras y la portera. O sea, nada más era ponerlo ahí al primer poste y lo tira hacia el segundo donde estaba la guardameta con las otras dos defensoras. Creo que no le pega bien ahí Trinity. La intención fue buena, como dictan los libros, ¿no? Yo creo que puso más intención de rematar, pero no de dirigirla, ¿no? Tal vez. Sí, sí, sí. Y Alex Morgan que la falla ahí solita, ¿eh? También. No pudo Lindsey Hogan. Recupera aquí Kofi. Esta es buena para Estados Unidos. A ver el show para el remate. ¡Gol! 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 De Estados Unidos lo empató James Hogan. Séptimo gol con la camiseta de la selección. Apenas 19 años. Uno a uno en Atlanta. La importancia de apretar arriba, de recuperar el balón lo más cerca del campo rival. Lo hace perfectamente Sam, que está muy atenta. Le gusta el partido que tendremos desde Old Trafford. ¡Pasa Morgan! ¿De qué color es la tarjeta? Desde ya le pregunto. Mire, aquí está el partido. Manchester United-Liverpool. Horario especial. Es amarilla. Y no sé si no era para más, porque si escapaba Morgan quedaba sola para el gol. Y dígame una cosa, Sol. Cuéntemelo. ¿Le gusta Lindsey Horan de aquí para el 2 a 1? Sí. Me gusta la número 10. ¿A usted? Todo el perfil. Natalia. Lindsey Horan. La subida de Nightwonder. Creo que apareció en el centro. Estaba solo Morgan. Aquí Swanson. Swanson que le pega, se debía. Y será tiro de esquina. La post-coga. El remate de Mallory Swanson. Histórica. ¿Quién es? Todavía no lo voy a mostrar. ¿No? A ver aquí escapa Rodman para el segundo. Buen rechazo de la arquera. Le va a quedar a Nightwonder a la derecha. De zurda cortita atrás para Shaw. Viene en esta llamachita. Kofi. Trinity. Shaw. Mete el cuerpo y gira. Le va a quedar a Morgan. Ahora Swanson. Papacoga. Insiste Estados Unidos. Una cosa que comentábamos en la previa. Que Japón debería defender es con ayuda. Si lo está haciendo así. No se están exponiendo. O tratan de no exponerse en unos contra otros. A ver aquí Morgan. ¿Dejó pasar un error a la pelota? Esa es la pregunta. Esto falta, falta. Cuecha. No la marcó. Se sacó encima. Sí, sí la jaló. Una sujeción clarita. La ganaba ahí. No me parecía que había un jalón de Lindsay. A ver. Sí, sí. Hay un jalón. Se la quita ahí con la mano. Un jalón claro que la deja fuera. Y no lo marcó. Porque marcó saque de meta. Todos los géneros para todo el fútbol. Todo el fútbol que se juega, digo. Aquí. Sofía Smith se la va a llevar. Mete el cuerpo. Y buena. Va. Por el segundo. Dejó para Swanson. Arriba y afuera. El remate de Mallory. Creo que no es un buen pase de Sofía Smith. Se lo deja muy pegado. Lo deja muy corto. Y eso hace que la pelota le quede ya muy encimada cuando va a tirar el... A gol. Vamos a verla. Sí, era la repetición. Muy buena. Este pase también se queda corto. Sí, pero lo compone muy bien. Pero mira este pase que le da. Creo que se lo deja ahí ya muy encimado. Y tiene que recomponer la carrera para sacar el disparo. O sea que yo creo que él está... Bueno. Buscando un poco las cosquillas a la selección de Estados Unidos. Penal, 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 penal. Infracción sobre Sofía Smith. Nada que reclamar, ¿eh? Me parece que es un penal claro cuando iba ingresando. Nada más quiero ver si es adentro. Sí, sí, sí es adentro. Pero la tropieza. Aquí está Lindsey Horan. En su partido 145. Para adelantar a Estados Unidos. ¡Horan, gol! ¡Horan, gol! ¡Horan, gol! ¡Horan, gol! De la selección estadounidense, lo hizo su capitana. Llegó a 34 con la selección. Y pone en ventaja en la recta final del partido. Al equipo, a la selección de todos por 2 a 1. Muy bien cobrado. Con potencia abajo. Deja sin oportunidad a la guardameta de Japón. Excelente lo que hace la número 10 de Estados Unidos. Asegawa con derecha la número 14. Está también para entrarle Fuchino de zurda. Vino con la derecha. ¡Buena! Esta, pero muy buena. De Alisa Neer. El cabizazo había sido de Minnaki. O de la goleadora. A ver. He hecho dos modificaciones en medio. Sí, buen remate. Y otra vez sola. Completamente sola. Y aquí se nos va el partido. La tiene Davidson. Estados Unidos va a jugar la final de la Copa She Believes. Por un sufrido triunfo. Sobre la selección de Japón por dos goles a uno. A la espera de Brasil o Canadá. A la espera de Brasil o Canadá. Lindsay Horan. La diferencia. La vega antes. Vivees miists. Arraset. Y ya. Utahra.